hola qué tal bienvenidos a esta nueva edición 22 de septiembre del 2022 el día después de la vergüenza por el campeonato por la copa uruguay por la copa local que esa mata y mata porque es a partido definitorio bueno es el día después que pasamos vergüenza contra un cuadro de la b porque hay que decirlo hay que decirlo hay que poner las barbas en remojo hay que replantearse varias cosas y hay que decir las cosas como son hay que decir las cosas como son varios jugadores que no saben qué camiseta tienen puesta varios jugadores que no saben dónde están parados no puede ser que porque nos falte rochetti suárez perdamos contra rampla con todo respeto te felicito rampla hiciste tremendo partido metiste huevo de la manera que lo jugaste pareció que estaba jugando una final pero no se puede dar el lujo nacional de perder contra rampla por más que sean jugadores que no sean titulares no podés no podés estos muchachos de rampla estaban desgarrados estaban todos tironeados estaban todos cansados ustedes vieron el tercer gol no vendió humo haciendo tiempo él salió para afuera y por amor propio entró a la cancha y vieron cómo corrió en el último gol como pudo pimba gol eso nos faltó a nosotros eso nos faltó a nosotros jugaron redes plicentes como si no les importara nada y si se ponen a pensar muchos están jugando el puesto y muchos están jugando la continuidad nacional y se pasaron eso por el quinto forro de los huevos no les importó nada no les importó nada jugaron como que si estuviesen jugando en el fondo de su casa con sus hijos un desastre un desastre y es una copa para ganarla es una copa para ganarla si hay una copa oficial y está nacional tiene que ganarla y más si es la primera edición más si es la primera edición es un título más en el palmarés y hay que ganarla porque no me vengan ahora la copita esta la copita no es una copa oficial está nacional y hay que ganarla hay que ganarla y estos y estos tipos y estos tipos se pasaron todos por los huevos no les importó nada no les importó nada y por eso estoy de esta manera estoy re caliente porque vos podés perder hay formas de perder porque es parte de este deporte se gana se empate se pierde ahora perder es perder y estamos todos de acuerdo pero no no si yo veo que perdés pero metés y luchaste hasta lo último te la llevo pero ahora perder de esta manera contra un cuadro de la vez con todo respeto rampa lo repito con todo respeto con todo respeto perder de esta manera contra un cuadro que está peleando por entrar a los playos para un tercer ascenso en un campeonato de la vez donde ya están ascendidos racing y la luz la luz que viene de jugar la temporada pasada en la c y ahora ya está ascendido a la primera edición felicitaciones ya de paso bueno en ese campeonato está peleando por entrar en el en el playoff rampla nos hizo tres goles tres goles y ya voy a pasar por jugador por jugador y hay jugadores que no les importó si siguen en nacional no les importó jugar un palorto sin saber que peligra su continuidad nacional eso yo no lo puedo creer no lo puedo creer tenés la oportunidad para lucirte la oportunidad para hacerte ver y la terminar y la cagas de esta manera perdiendo 3 a 0 contra rampla respeto vos podés me echar jugadores juveniles podés me echar un cuadro podés me echar un cuadro alternativo pero me teme una base me teme una base me teme jugadores que jueguen de titular me te imita me te imita yo entiendo tu punto de vista hasta hacia esta copa yo lo entiendo porque todos pensamos lo mismo pero no es un título oficial y tenemos que tenerlo tenemos que ganarlo en la primera edición teníamos que ganarla esta copa la teníamos que ganar martín rodríguez qué pasó martín debes ser un tipazo y creo que lo sos apoyarse a rochette está siempre ahí en el grupo encajas bien pero no seas malo rochette me parece que va a atajar esta temporada y yo confiaba en vos para la próxima temporada rochette va a jugar este campeonato y para el próximo ya se va y veía en vos un buen golero pero con estas con estos mocos que te mandaste hoy en una cruza de una pelota y vos te tiraste y quedaste a mitad de camino y mirá si entra uno de rampla era otro gol más el segundo gol es todo tuyo izquierdo qué pasa con este muchacho los de rampla se rescataron y se las daban todas a la defensa nacional que hacía izquierdo bomba para arriba bomba para arriba para dónde iban esos pelotazos para zavala 1.30 mide zavala con tacos 1.35 de extremo estaba jugando zavala un muchacho pesado castro el colombiano vamos a sacarnos este colombiano de arriba vamos a sacarnos este colombiano de arriba con muchísimo respeto lo digo no aportó nada nacional no está aportando nada no va a aportar nada ya está ya está y tuvo más chance que todos los demás ya está lo trajimos como el repicante una alta repicante huevo no ya está ya no ya está ya está ya está termina esta temporada y el colombiano se tiene que ir ya está basta de castro basta el que calmeire y el colo ramírez me están demostrando que son jugador de cuatro chicos yo entiendo las posibilidades que hay porque está suárez está gigliote y fagundes en un gran momento pero colo ramírez tenés la oportunidad de lucirte y no lo hacés no te absorbían los jugadores de rampla te absorbían parecían que no sé recibías una pelota y parecía que te traspasaban con la cabeza el pecho no controlabas una qué pasa no sabes dónde están parados el del medio el morocho yo no rodríguez a lo primero viene bien y después fue cayendo qué pasa les hizo mal la llegada de suárez no en vez de lucirse y potenciarse y tratar de hacerse ver para jugar para jugar más minutos peleando el anual y clausura no la caga era el campeonato que tenían para jugar para tener continuidad y se comen tres contra rampla y el próximo partido va a ser contra la luz y tiran toda la mierda jugando para el orto ¿cómo es esto vos? Ginela mirá que te festejé la calecita Ginela dije está bueno va a ser todos los partidos así o se va a mandar una de estas re impreciso Monseglio con razón en esta sigue en esta te re banco respeto mirá que yo era uno de los que ¿por qué Monseglio no juega? ¿qué pasa con Monseglio? y ahora mirá me rescaté me rescaté tiene algo el tipo no sé que la cara siempre igual viste siempre igual bueno eso lo de menos entraste Monseglio un jugador a tres metros le erraste el pase le erraste el pase Chivillote sigue bajo no no la verdad que no no esto es dentro de lo deportivo vergonzoso vamos arriba nacional todo lo que quieras pero dentro de lo deportivo esto no podés perder contra contra rampla tres a cero no podés no podés es fútbol puede pasar cualquier cosa pero no podés no podés fíjense en otras copas en la FA Cup viste cuando empiezan recién los cuadros el Manchester City el Chelsea el Liverpool el Manchester que empiezan contra cuadros de la C y fíjense en si pierden pocas veces pasará un batacazo pero a nosotros ya nos pasó ahora en el segundo partido en octavos de final ya está nos sacó rampla un cuadro de la B esta derrota más la del Goyaliense que es un cuadro que ya creo que está descendido en Brasil y no me van a doler que te parece que te parece que me quedo por ahora en esta temporada porque no está nada dicho y que que ganamos el intermedio que ganamos el clásico pero después no hay nada dicho el clausura estamos ahí con River la anual estamos 11 puntos arriba de Liverpool pero no sé si eso se va a seguir achicando porque ahora por ejemplo no tenemos ni a Rochette ni a Suárez Coelho suspendido por favor por favor por favor por ahora es solamente esto nomás y bueno nos vemos chau hasta la próxima sin